1. Repasamos, uno por uno, todos los motivos por los que la infanta Cristina estaría molesta con Iñaki Urdangarín en pleno proceso de divorcio. El divorcio entre la infanta Cristina, 58 años, e Iñaki Urdangarín, 55 años, está ocupando buena parte del interés mediático. Tras esperar a que su hija pequeña, Irene Urdangarín, 18 años, cumpliera la mayoría de edad, ambos habrían iniciado el proceso para formalizar su separación con un divorcio, con acuerdo económico de por medio. No obstante, parece que la hija del rey emérito Juan Carlos, fue hace dos años cuando Cristina e Iñaki decían tomar caminos separados. A pesar de ello, la infanta no ha dejado de llevar su alianza. Un gesto que podría representar el pesar o pena que la madre de Pablo Urdangarín sentiría por el fin de su matrimonio. Es por eso que las últimas imágenes del exdeportista de balonmano con el hijo de su novia, Ainhoa Armentia, no deben haberle gustado. Así lo afirma Pilar Eire, bloguera de lecturas. La periodista habría recibido una información que afirmaría que la hermana del rey Felipe VI, 55 años, sufre cada vez que aparecen imágenes en las que el padre de sus cuatro hijos muestra gestos de cariño y amor por su nueva pareja. El desagrado de Cristina con esta nueva situación llega a tal punto que la infanta no querría que sus hijos conocieran a Armentia, a la que culpa de su ruptura con Urdangarín. Juan, Juan, Pablo, Miguel e Irene, sabiendo cómo se siente su madre y no queriendo causarle más dolor, respetan la voluntad de su progenitora y, por eso, apunto. En cambio, a la inversa no pasa lo mismo. Y es que en el último reportaje de la revista Lecturas podemos ver a Iñaki pasando tiempo de ocio con los hijos de Ainhoa. Concretamente, las fotografías muestran al deportista y al hijo mayor de Ainhoa paseando en bicicleta, compartiendo así su pasión por el deporte. Una situación nada extraña ya que Urdangarín y Armentia viven juntos en Vitoria. Allí también conviven con los hijos de ella cuando le toca a ella, ya que Ainhoa... Gracias. Gracias.